Hola que tal amigas, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos de donde quiera que nos estén viendo, esto es Olincan TV, recuerde usted, Olincan TV en Facebook, nuestra fanpage, así como está escrito en la pantalla, Olincan TV, O-L-I-N-K-A-N TV, Olincan TV, y también en Youtube diferido, no se lo pierdan, esto es el acento, y recuerde usted, recuerde usted que tiene una cita con Total Play, Total Play, el futuro se vive aquí, aquí se está viviendo ahora el futuro, inscríbase usted a Total Play, vive el futuro, va usted a tener, por ser una persona que está atenta a nuestra programación Olincan TV, usted tendrá doble de megas por cuatro meses, y más canales por cuatro meses, 55 27 24 99 49. Dicho todo esto y dándoles la bienvenida, me da mucho gusto recibir a la economista, periodista, poeta, escritora, madre, amiga, mujer, ciudadana excepcional, Claudia Luna Palencia, muy buenas noches allá en España, buenas tardes desde la ciudad de México, te escuchamos con atención en este tema de las relaciones México-España, que México, pues solito se ha metido el pie, bueno, el presidente se ha metido solito el pie, porque los pueblos, pues como que nos llevamos bien, pero parece que el presidente no entiende, no entiende, no entiende. Qué bueno que hace ese hincapié, querido Jesús, amigos del acento, los saludo con todo mi cariño cuando son las 10 de la noche con 7 minutos de este lado del océano Atlántico, y me encanta que lo hayas puntualizado, Jesús, porque en efecto, estas relaciones en stand-by entre México y España se están dando a nivel de los gobiernos que no tienen nada que ver con el tema de las relaciones, de los negocios como están fluyendo de manera binacional, ni como fluyen las relaciones entre las personas que mexicanos y españoles nos queremos bien, y nos queremos mucho, y nos caemos muy bien, y hacemos relaciones fraternales, los pueblos nos llevamos muy bien, México y España, y esto no tiene nada que ver con esa postura lamentable asumida por el gobierno del presidente populista Andrés Manuel López Obrador, que se le ha metido desde marzo de 2019, me comentaban que la idea, la idea nació de su esposa, de Beatriz Gutiérrez Müller, que es un poco de todo, ella es un poco de todo, entonces pues como buena todóloga, le dijo a su marido que por qué no, ¿verdad? Pues para honrar a los pueblos indígenas había que pedirle un perdón, que pidieran perdón a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios por el tema, pues primero, de la conquista y de la evangelización. Y esta idea, pues bueno, el presidente de México, López Obrador, en marzo de 2019, mandó una carta al Papa Francisco como, pues al jefe de la monarquía, Felipe VI, que es también el jefe del Estado de España, pidiéndoles pues esta famosa disculpa, el perdón, ese perdón por lo acontecido hace 500 años, que según López Obrador sigue siendo insuperable y según él, la única forma de cerrar el agravio y dicha herida histórica es con un mea culpa público. Bueno, pues este desvarío, este desvarío ha provocado un distanciamiento a las relaciones políticas y diplomáticas binacionales. Mañana, a la celebración desde 15 de septiembre, esta preciosa ceremonia de la independencia, solo asistirá el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ¿verdad? Porque pues los afines, ¿no? Los afines siempre se encuentran, ¿no? Y López Obrador, pues bueno, te encuentra en su afín, que es el presidente cubano. En su momento y en su oportunidad a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se le envió hace meses una invitación para asistir el día de mañana a estos festejos por los 200 años de la independencia, pero bueno, hace un mes que ella fue removida de su cargo, ha sido sustituida por José Manuel Álvarez, que es el nuevo ministro de Exteriores, una persona con un alto perfil profesional, una clara visión de las relaciones internacionales, un hombre amable, muy comprometido con el valor agregado de la diplomacia. Y yo lo he estado buscando al ministro de Exteriores de España, pues precisamente para preguntarle al respecto de cómo se llega a este grito de la independencia entre las relaciones de México-España. No ha querido hacer ningún comentario, pero yo estoy segura que más pronto que tarde habrá un acercamiento con la cancillería que preside Marcelo Ebrard. Por lo pronto, aquí en España se está a la espera del cambio de las credenciales diplomáticas en la sede de la Embajada de México, que está ubicada en la carrera de San Jerónimo. Se espera, pues bueno, que Quirino Ordaz Coppel, todavía es gobernador de Sinaloa, sustituya a la actual embajadora María Carmen Oñate. Y bueno, también sabemos que vendrán más cambios porque ya el caprichoso presidente López Obrador quiere en cultura, en la sede mexicana, de cultura aquí en España a una indígena, ¿no? Como directora de cultura, así lo ha tuiteado con soberbia el presidente de México, ¿no? Volviendo a subrayar, pues que tiene un gran diferendo con la monarquía española y que les reprocha, además, que nunca les hayan respondido la carta en la que exigen este perdón histórico. Y bueno, para consumar esta venganza, ¿no? Esta venganza, bueno, pues ahora se han quitado las estatuas de Colón, han puesto en su sitio a una mujer indígena. Yo en lo personal, querido Jesús, amigos, compatriotas, queridos amigos del acento, yo no tengo nada en contra de las telas y los indígenas, al contrario, me siento orgullosísima de mis raíces aztecas, exalto siempre el talento, la forma de ser de nuestra gente en México, de nuestra cultura indígena maravillosa, que somos fruto de ese sincretismo precioso que nos ha dado Jesús, pues una visión única en el mundo, ¿no? Que ha sido fruto, pues, de esa unión entre la conquista española y la sapiencia indígena, y somos ese resultado maravilloso de esa cosmogonía, ¿verdad? De ese mundo que se juntó, y no tenemos por qué sentirnos ni agraviados, ni menos, ni mucho menos, estar resucitando a las momias y a los momios del pasado, viviendo de atavismos estúpidos, rescatando cadáveres del pasado, que no dejan nada, porque lo único que hacen es lubricar el discurso del odio y hacer que el populismo se nutra de este tipo de discursos, nada más por el simple hecho de que el populismo de sí mismo no tenga un programa de gobierno certero, y como para matar el tiempo, bueno, ¿sabe qué se me ocurre? Pues mira, rescatar el tema del odio, del agravio que los pueblos indígenas, que pasó eso hace 500 años, como en muchas otras partes del mundo los populistas se dedican a rescatar cadáveres, ¿no? Cadáveres del pasado, pues para matar el tiempo y para seguir abriendo y tratando de abrir heridas, que yo creo Jesús, como lo decía al principio de mi comentario, son heridas que ya tienen que estar absolutamente cerradas y cicatrizadas, estamos en plenos siglo XXI, lo que hay que hacer es mirar hacia el presente, en amasizar las relaciones entre México y España, en sacarle el mejor provecho, el mejor provecho a esas relaciones diplomáticas en momentos en que la unidad siempre te hace fuerte y la división y el ego y el individualismo siempre te terminan debilitar, querido Jesús. Querida Claudia Luna Palencia, te escucho con la serenidad, con la objetividad de quien vive los dos mundos, de quien vive en España, pero es mexicana, de origen español. Yo nací en Pontevedra, me educó un padre mexicano, porque mi padre es mexicano, era mexicano, ya murió, una madre mexicana me crió y soy mexicano, tan mexicano, que si tengo no acento, pues es una forma de no perder mis raíces. Hace algunos años que no visito Pontevedra, Galicia, sé que ya es un monstruo Pontevedra, que no es lo que fue cuando yo nací en el 62, hace 59 años. Y me siento muy orgulloso de mi sangre mexicana por parte de mi padre, me siento muy orgulloso de mi sangre española por parte de mi madre. Y cuando escucho al ciudadano presidente, se me hace tan falso, se me hace tan hipócrita políticamente hablando, me da una profunda tristeza. Él es nieto de españoles, estuvo en España, fue recibido allí en de las fronteras donde nació su abuelo, de donde partió a México, y que por una consigna de su esposa, que no tiene otra cosa más que estar pensando a ver a quién, o a ver qué se le ocurre. Claudia Sheinbaum, inmediatamente toda obediente, porque la señora no es jefa de gobierno, quienes votaron por ella la eligieron para gobernar, el que gobierna es López Obrador y su esposa. Hay tantas similitudes, tanto que desprecia Fox, y es idéntico. Con otro estilo, tenemos una nueva Marta Sahagún al lado del presidente. El presidente se hace a un lado y toma distancia a Enrique Peña Nieto y la corrupción está idénticamente igual que cuando Enrique Peña Nieto detesta a Felipe Calderón por alguna causa, motivo, razón, que si porque le robó la elección, por lo que tú gustes y mandes, lo detesta. El único error o la única cosa que Andrés Manuel no ha hecho es atacar al narco. De ahí en fuera está gobernando con la misma mano dura que don Felipe, con todo respeto a don Felipe Calderón. Y hay tantas similitudes, solo que este señor es un populista que no ha podido comprender. Bien se lo dijo Ricardo Anaya, lo que no entiende son los tiempos de ahora, se quedó viviendo en el pasado. En fin, nosotros, mexicanos y españoles, vamos a celebrar la independencia de México y desde aquí te mandamos un fuerte cálido abrazo. Sabemos que pronto presentas tu libro Ámbar, tu nuevo libro, que es un libro de poesías y estamos orgullosos de que seas nuestra paisana y orgullosos de tu cultura, tu conocimiento. Estamos muy orgullosos de ti, querida Claudia. Voy a estar firmando mi libro Ámbar en la Feria del Libro de Madrid, que es una de las más religiosas del mundo. Me siento, la verdad, lo digo por humildad muy halagada de que hay un hueco, un sitio en la Feria del Libro. El jueves 23 en el Parque del Retiro y en la Feria del Libro voy a estar firmando mi libro Ámbar. Y yo simplemente quiero soltar este comentario. Yo me siento muy orgullosa de mis raíces mexicanas, muy orgullosa de mis raíces españolas. Yo aquí siempre hablo de México como un pavo real, ¿sabes? Me siento como un pavo real, porque siempre me están halagando. Y me dice, oye, qué bien tu acento mexicano y tus mentes mexicanas, y haces tus tamales y nos enseñas cómo se come en México y nos hablas de los mayas y nos explicas cómo te hace la cochinita privil y nos explicas qué es el axote y te sientes orgullosa de tu tierra mexicana, de cultura, de tus raíces. Si perdona a los indígenas, es que hay que darle unas disculpas a los indígenas que les perdona a nuestros indígenas, por lo mal que los gobiernos mexicanos los han tratado, los han hecho un largo por la matanza de Ateal, por la matanza de Aguas Blancas, porque después de 200 años de independencia siguen sumidos en la pobreza, después de 500 años de la conquista, nuestros indígenas siguen sumidos en la pobreza, en la miseria, atados a una miseria atávica, porque los gobiernos, el de López Obrador y el del que sea, los han olvidado de manera histórica. Somos los propios mexicanos y los gobernantes los que les tendríamos que pedir perdón a nuestros indígenas. Por ahí tendríamos que comenzar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tu Twitter, por favor, querida Claudia Luna Palencia. Claro que sí. Arroba Claudia Luna Pale y les deseo que tengan felices fiestas patas. Cuídense mucho, por favor. Querida Claudia Luna, desde México. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Claro que sí! ¡Y viva mi amiga Claudia Luna Palencia! ¡Viva México con todo el corazón! Que tenemos un gran país y eso se da a uno cuenta cuando uno vive fuera. Lástima, lástima de la porquería de gobernantes que se eligen. Lástima. Pero tenemos un maravilloso país. Te abrazamos con cariño. ¡Hasta muy pronto! Hasta pronto. Claudia Luna Palencia desde España. Y ahora nos vamos a un tema. Vamos a pasar al final al maestro Arturo Suárez. Vamos a entrar ya de lleno al tema con nuestra invitada especial Adriana Reinking. Ya está conectada. Sí, vamos a entrar y al maestro ahorita le mando un WhatsApp para decirle que lo dejamos para la parte final del programa para que no nos esté esperando ya de tanto tiempo nuestra querida Adriana Reinking. Y le mando saludos a Mike, a nuestro Mike, diría ella mi Mike. Pues le mandamos saludos a Mike. Es la pareja de mi Adriana Reinking. Y mi querida Adriana Reinking, ella nos va a hablar de un tema maravilloso. Amar sin controlar. Las relaciones entre pareja normalmente tienen una situación que a veces no es tan sutil la manera en que nos controlamos los uns al sol, porque no solamente es una cuestión de género. Ciertamente el hombre es más controlador que la mujer o ciertamente la mujer es tan controladora como el hombre. De esto vamos a platicar con Adriana Reinking. Ella es una experta, ha dado conferencias, da conferencias, talleres de relaciones de pareja y es una mujer que yo considero muy, muy inteligente, con una gran sabiduría de vida a la que yo admiro y respeto y por eso está aquí el día de hoy en el acento. Adriana Reinking, muy buenas tardes, gusto, gusto enorme en saludarte. Igualmente Jesús, es un súper placer estar aquí platicando contigo y con tu público. Pues nada, mi querida Adriana, que luego a veces uno de repente, oye Adriana, cuando llegues a la casa de tu mamá, por poner un ejemplo, me mandes un guato, nomás para estar tranquilo, para saber que no te pasó nada y que llegaste bien. Control. Oye amor, gordo, este, avísame cuando llegues a la televisora, sí, es que tengo pendiente de ti, no sé, amanecí ansiosa. Control. Creo yo que eso es un control. ¿Qué nos dices tú? Háblanos del tema, porque la experta eres tuya, quien quieren oír es a ti Adriana. Mira, yo lo que pienso es que estamos confundidos y que cuando creemos que amamos, lo que estamos haciendo es controlar. Entonces, ¿cómo es que pasa eso? Se está cortando. Creo que tu señal nos está, Adriana. ¿Lo tienes? ¿Me puedes escuchar? Se está, se está cortando un poco la señal. De acá del estudio. A ver. A ver, acá no tenemos problema. Acá me dice el productor Ado Arellano que es de allá. Ya está. Ya está. Listo. Ahora sí, si nos vuelves a decir. Es una confusión la que tenemos. Yo digo que el control, olvídate de nada más entre las parejas, entre casi todas las relaciones significativas en donde se supone que amamos, hay mucho control. Y ese control no lo reconocemos porque está normalizado. Desde que nacemos, aprendemos a controlar y a que nos controlen. Y de muchas maneras, para muchas personas, eso es una muestra de amor. Dado que si no lo hacen, entonces piensen, es que no me aman o no le importo si no me está diciendo lo que tú dices. Me llamas cuando llegues. Otra vez se volvió a ir la señal justo cuando estábamos. ¿Qué, Adol? Ay, no, no, no. ¿Ya? Ya, ya se recuperó. Se había ido, pero se recuperó. Voy a hablar más lento para ver si no se va. ¿Será eso? No, 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 no es la velocidad de tu voz. Mira, la tecnología no tiene palabra, también nos controla. Exactamente, exactamente. Estamos siendo controlados por la tecnología. Oye, se puso tóxico el internet en cuanto empezamos a hablar del control. Te escuchamos. Vamos. Yo toco este tema por el... Bueno, parece que... Bueno, yo... Trabada, si me estoy viendo. Pero yo estoy conectada directa a mi internet y aquí en el estudio. Acá estamos nosotros también, están revisando. Sí, la señal, me estoy viendo la pantalla, y ahí está. Lo podemos hacer por teléfono, si quieres, como tú quieras. Si quieres, nos ponemos por teléfono. A ver, habla, habla, habla conmigo y hoy chino y te lo hacemos por teléfono. Este, decía yo que el interés... No, vámonos por teléfono, vámonos... Empuja a... Vámonos por teléfono. ¿Te marcas tú? Sí, te marco. Enseguida te marco. Vale. Chao. Bye. Vamos aquí a resolver esto. Parece ser que... Hoy, como dice Adao, el internet se puso tóxico. Por ahí, ahora el tóxico soy yo. Ya me hice bolas con el micrófono, el cablecito. No, no, esto es... Fíjate que es muy común, querido Adao, que pasen estas cosas. El otro día estaba yo... Me salgo de... Me salgo de... de Zoom. Sí, sí, por favor. Estaba yo, este, dando una... No, me quedo en Zoom, pero apago mi micrófono, nada más para verte. Ah, ok. Bueno, sí, cómo no, como tú gustes, claro que sí. Porque así siento más como que puedo platicar contigo. Vale. Jesús, me estás marcando otra vez por WhatsApp. Ay, perdón. No te digo que hoy la traigo chueca, hermano. No, 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 mi vida, mi vida hoy. Primero, fíjense que a mí me interesa mucho que escuchemos a Adriana Renkin, porque de verdad, de verdad, les va a encantar. Y va a estar más veces con nosotros, va a estar aquí en el acento mucho más veces. Y la vamos a escuchar y la vamos a escuchar. Sí, me quiero. Ok, ya se oye muy bien. ¿Ya me oyes? Bueno. Adriana. Hola. ¿Tú me oyes a mí? Yo se oigo perfecto. Ya, te escuchamos perfectamente. A ver, recapitulemos. Hablamos amar sin control. Tenemos una confusión los seres humanos. Te escuchamos a ti porque tú eres la experta y tú dinos por qué estamos confundidos. ¿Qué está pasando, querida Adriana? Y yo hasta me río porque cuando digo que estamos confundidos, estoy imaginándome la cara de miles de personas diciendo, pensando, cero, yo estoy confundido o confundida. ¿De qué habla esta señora? A las personas que les pregunto si creen que controlan a su pareja o que se aman controlando, te lo juro que sinceramente me dicen, no, yo no controlo. Y es ahí donde para mí entra la confusión. A mí lo que me interesa son que las relaciones entre las personas se mejoren. Y cuando digo las personas, no me quedé en pareja, me quedé en todas las relaciones. La que tienes tú con la persona que te ayuda, la que tengo yo en el súper con alguien que me corta la carne. Desde ahí, lo más lejano hasta lo más cercano, con tu pareja, con tus papás y con tus hijos, ¿no? Pero es aquí, en lo más cercano, donde hay más control. ¿Y por qué hay más control? Porque hay más miedo. ¿Cómo empieza el control? Es el miedo de que a nuestros hijos les pase algo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es lo que tú decías, llámame cuando llegue. Avísame cuando tal. No vayas a ir, no salgas en la noche, ¿no? O sea, cosas como muy, que ni yo me peleé con ella, ¿no? Lo hice con mi hija, ¿no? Y mis papás lo hicieron conmigo. Pero lo que trato de decir es que desde ahí es que normalizamos esto. Por eso nos cuesta trabajo ahorita decir, ¿es posible amar a una persona, que es mi pareja delito, sin controlarla? Y yo creo que sí se puede. Digo, yo lo llevo practicando ya 29 años, como tú lo sabes, con mi mic, ¿no? Con tu mic, nuestro mic. Con nuestro mic. Y 25 años con mi Sofi, en los cuales, obviamente, ejercí control para lo mismo que mencionaba algo, para minimizar sus riesgos o los riesgos que yo pensé que iba a tener en su adolescencia. Pero tuve que soltarla eventualmente. Y con Miguel lo solté desde que lo conocí, ¿verdad? Porque yo ya venía pensando todo esto de que muchas veces cuando llegamos con la pareja, no tenemos claro si lo que queremos es un compañero de vida o un compañero de celda. ¿Compañero de vida o compañero de qué? De celda. ¿O compañero de celda? Exactamente, porque ponemos muchos candados cuando somos, cuando vivimos en pareja. ¿Se me escucha bien? Perfectamente bien, querida Adriana, sí te escuchamos. Este, cuando yo pregunto esto, si tú tienes claro, si quieres un compañero de vida o uno de celda, la gente se queda realmente pensando. Pero es que yo como consultora de pareja recibo muchísimas quejas, no son quejas como que yo se las pueda arreglar, pero sí diciéndome que se sienten atrapados. Ellas y ellos. Claro. Y se sienten atrapados por barrotes que ellos mismos construyeron hace muchos años. O pocos, no importa si llevas un año, pero empiezas una relación con base en el control y no en amar sin miedo, que quiere decir amar sin controlar. En esta parte te preguntaría, yo conozco la respuesta, pero quisiera preguntar como si fuera parte de la audiencia, ¿cómo hacemos para reconocer que somos controladores? Porque si me preguntas, me hubieras preguntado a mí hace 10 años, te hubiera dicho yo controlador, jamás. Y era un verdadero rey del control. Bueno, pues mira, yo creo que empieza con el pensamiento de un debería de o no debería de. Empieza con no tener claro que las personas tienen diferentes necesidades que nosotros. Mi pareja tiene necesidades distintas a las mías. Mis hijos no son yo, ¿no? Y necesito tenerlo bien claro para permitirles ser, descubrirse y todo lo que ellos quieran sin alejarme de ellos. Porque la manera más común de controlar es sin hablar. Es decir, no, yo no te estoy diciendo nada, pero si haces eso, pues, o tengo una cara súper larga todo el día, o te dejo de hablar, o simplemente termino la relación. Si hay una consecuencia cuando tú, que eres controlado, no te ajustas a lo que yo quiero que pase. Esa es la forma más común de controlar. Y el chantaje moral que, típico de, pues, haz lo que quieras, Jesús, haz lo que tú quieras. Y después pongo cara de, pero ya vas a ver cuándo llegues a casa, cómo te va a ir. Ya. Oye. ¿Y para qué nos sirve tener relaciones así? ¿Quién la pasa bien con esas relaciones? Es lo que te iba a decir. ¿Y la felicidad, la alegría, dónde quedan? Es que es lo que yo me pregunto. Porque yo llevo tantos años de no vivir una relación con base en el control que yo no sé. Y hasta a veces sé que estoy poco empática con las personas a las que tengo que recordar como tú, cuando yo era controladora y cuando permití de alguna manera que me controlara. Porque sí pasó. ¿No? Porque pasa para, porque, como te digo, somos entrenados y adoctrinados para eso, pues. Sí, son conductas aprendidas que venimos arrastrando de tiempo inmemorial. Exactamente. Nada más que yo pienso, yo lo que quise cambiar era la historia de quien me seguiría a mí, a Miguel. ¿No? Ok. O sea, yo pensé en los chavos, en los chicos de hoy, en los que sí me siguen en mis redes, en los que están muy atentos de lo que yo digo. No tanto como las parejas que ya tienen hijos. Y a mí eso me da gusto y me da tristeza al mismo tiempo. Gusto por los chicos que están queriendo prevenir antes que lamentar. ¿Y qué quieren prevenir? Lo mismo que ellos estaban sufriendo. ¿Y qué es eso que sufren? Miedo a amar. Porque el miedo lo aprendes desde que estás en la familia en la que estás creciendo, ¿sabes? Ok. Si tuviste una mamá que te abandonó o un papá que te abandonó, si te ridiculizaron, si no te aceptaron como eres. Es decir, ahí empieza el miedo de no pertenecer, ¿no? Y te lo vas arrastrando hasta que después de muchas historias tristes, llegas con una pareja que además también quieres que te aliviane eso, que tú vienes salgando desde hace años. Y no tomas en cuenta lo mucho que ella o él viene encargando también, ¿no? Entonces, para amar sin controlar, pues se requiere a dos personas conscientes. Dos personas que prefieren tener un compañero de vida que un compañero de selva. que prefieren ser la plataforma para que su pareja sea, descubra, siga viviendo, en lugar de que ya si te vas a ser mi pareja, pues hasta tus amigos te dan el pésame. Te das en despedidas de soltero como Augusta, ya te fregaste, ya sabes, ¿no? Sí. Y este, y pasa para los mismos, le pasa a las mujeres y a los hombres. Hay mujeres súper controladoras, hay hombres súper controladores. Lo hacemos, creo, de diferente manera, aunque si hablamos de los celos, que es una forma muy común de controlar, está parejito para los dos lados. Los hombres celan a las mujeres, las mujeres celan a los hombres, y en parejas homosexuales se celan de la misma manera igual. Nadie se libra. Y fíjate que muchas veces cuando hablamos de celotipias, también estamos hablando de conductas aprendidas. No necesariamente es que venga un proceso neuroquímico biológico y ¡pum! mágicamente te enfermaste de celotipia. Es que son conductas aprendidas. Vimos a nuestro padre celar a nuestra madre, a nuestra madre celar a nuestro padre, a nuestra hermana celar al novio, a nuestro hermano celar a la novia, etcétera, etcétera. Y vamos creciendo con esto y después contaminamos a los hijos. Totalmente. Y por eso a veces dejas a esta persona que es ideal como compañero de vida, pero que si tuvo un desliz y te fue infiel, por esa infidelidad puedes acabar todo con esa persona. Como si fuera fiel o infiel, lo dijera todo. Y dejas de pensar en todas las cualidades que tiene la... Vamos a suponer que es un hombre el que le pinta el cuerno a su mujer. Y ella, a pesar de que lo ama, porque si le hubiéramos preguntado... Vamos a suponer una semana antes de que ella se enterara de que le pintaban el cuerno, se hubiera dicho, mi marido es maravilloso. Claro. Pero su marido lleva tal vez dos años pintándole el cuerno. Con alguien es tarde, además. Entonces, ¿cuándo es que ella ya no puede con esto? Es cuando sabe. Y entonces, al saber, tienen todas sus creencias que pesan más que el amor que siente por él. Y lo suelta, a pesar de su dolor, a pesar de que haya hijos en medio. Y con el apoyo total de la sociedad, diciendo que si no lo haces, una idiota. Que se queda con alguien que no la ama. Cuando, una semana antes, pensaba que la amaban profundamente. Fíjate que, estaba recordando ahorita, estoy viendo aquí lo que nos escribe la audiencia a través del WhatsApp. 55 74 78 78 13, nuestro WhatsApp, arroba coronaoso mi Twitter, arroba acento el, acento el, en mexicano, acento el, arroba acento el en Instagram. Y Adriana Ranking, arroba Adriana Ranking su Instagram. A ver, estoy viendo aquí, la señora Benítez dice, qué difícil es amar sin controlar. Yo no puedo, yo tengo que saber, ay, ya lo apagué, perdón. La señora Benítez dice, ah, bueno, yo tengo hoy, el día de hoy, traigo esta dificultad. Ok, la señora Benítez dice, ah, qué difícil amar sin controlar. Yo no puedo, yo necesito saber dónde está mi marido, dónde están mis hijos, porque si no, no puedo ni comer, ni vivir, no estoy en paz, me vuelvo loca. Sí, y entiendo a la señora Benítez, intuyo que ella desarrolló un apego ansioso, en donde todo esto, no saber, si no le contestan sus mensajes inmediatamente, le cause mucha ansiedad. Pero lo único que, y no es fácil, pues, sanar eso, ¿no? No es que sea imposible, yo por eso doy mi curso, como tú sabes, yo doy el curso de amar sin miedo, es increíble, porque ya hay muchas herramientas, y hay muchos expertos hablando de cómo se puede cambiar patrones, o cambiar hábitos de comportamiento. Y tiene que ver con la plasticidad cerebral, no creas que con cosas acá muy esotéricas. Todo aterrizado a lo científico, pues, te diría yo. Claro. Entonces, cuando dicen, es que yo no puedo, sí, ellos sienten esa impotencia. Es que amar, y amar sin controlar, que yo no tendría ni que decirlo, porque en el amor no hay control, es una habilidad que se debe de desarrollar. No nos enseñan a amar. Lo vamos aprendiendo como nosotros creemos, pero después tenemos, los resultados son de mucho malestar, porque si nos amamos, la gente sufre. Fíjate, ahí, recordando, por ahí vi una frase en Instagram, no recuerdo el usuario, pero decía, amar sin dolor no es amar. ¡Gravísimo error! No, es como amar sin sacrificio no es amar. Nos enseñan esto, que para amar se tienes que sacrificar y todo. Pero hubo listos que dijeron eso. Eran los que tenían el poder, ¿sabes? Y el que controla también tiene cierto poder. El que se hace la víctima también está ejerciendo poder. Es que yo sin ti no puedo vivir, Jesús. ¿Cómo? O sea, si me lo crees, estás en mi mano. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente bien. Extraordinariamente bien. Me quedé, me dejaste mudo. Porque sí te creíste que yo no puedo vivir sin ti. Pero así le dicen muchas personas a sus parejas. Es que yo sin ti no puedo vivir sin que no, si yo no sé todo, como dice la señora Benítez, que le agradezco su comentario. Si yo no sé todo, no puedo estar contento. Pero, y está bien que se reconozca lo que está pasando. Ahora, ¿eso es amor? ¿Eso es amar? Porque a mí me preguntan mucho qué es amor. Y yo siempre digo, pues el amor es una palabra de cuatro letras que no significa nada. A menos que se concrete con muestra. Ahora, ¿cómo lo muestra? ¿Con miedo? ¿Pidiendo que te hablen todo el tiempo? ¿O liberando? ¿Cómo muestras tu amor? ¿Atrapando o liberando? Pues en este sentido, liberando, ¿no? Por supuesto que es liberando. En todos los sentidos. Yo creo que así se muestra el amor. Pero muchos muestran eso que ellos sienten como amor. Lo muestran controlando. O atrapando, diciendo, es que yo sin ti no puedo vivir. Necesito que hagas eso. Y confunden necesidad con amar. Necesito que, no es lo mismo yo te amo por. ¿No? Entonces, son temas bien duros de analizar. Porque son nuestro día a día. Es el pan de cada día. Es lo que estamos hablando. Oye, y luego súmale tú los gustos musicales. Sea en banda, sea José José. El que tú me pongas. Caramba. Dos tequilas ponen a José José. Y yo he visto personas llorar. Y que, vuélvetelo, ruego. Aunque vengas de Dios sabe dónde. Y, válgame Dios. Dice uno. Pues sí pintó un panorama muy negro, ¿no? Aunque te hayas manchado de lodo. Para mí es igual. Y dice uno. Ay, en la torre. ¿Cómo es posible que eso sea amor? Nos invadieron desde pequeños con mitos románticos. ¿Y qué daño nos hicieron, coño? Con este, que lo seguimos transmitiendo a través de cuentos de hadas y de cuentos románticos como eso, ¿no? De la sacrificada por él, aunque nunca haya regresado a ella. En donde las relaciones nunca son recíprocas. En donde jamás ves el final feliz. En donde eres una media naranja y jamás una persona completa. O sea, estos mitos románticos que nos los tragamos sin cuestionarlo, son los que nos hacen daño. Son los que tenemos que revisar. Y uno de ellos es que, por ejemplo, que el deseo sexual que se tiene por alguien significa amor. Y cero que significa amor. Sí, una cosa es, dicen los chavos, oye, es que fulana está guapísima y tiene unos ojos preciosos y tiene unas tetas increíbles y bla, bla, bla. Espérame, ¿y sabes cómo piensas? ¿Sabes cuál es su vida, su historia de vida? Joder, no sabe nada de eso. Y nos enseñan a amar la belleza por fuera, no por dentro. Exactamente. Exactamente. Y entonces es cuando uno tiene que preguntarse, ¿qué amo? Si no conozco. ¿Tú amas? Porque hay también estas como tres etapas que siempre las envolvemos en el amor, pero que es atracción, enamoramiento. Y si evoluciona el enamoramiento algo mucho más rico, pues es amor. Pero si no, se quedan en las otras dos etapas. A ver, querida Adriana, te voy a hacer una pregunta difícil. Tú y Mike son dos personas físicamente, parecen modelos, de cuando se conocieron, de cómo están ahora. Los dos han ido evolucionando físicamente muy bien, son personas hermosas. Los dos son personas hermosas interiormente. Uno los conoce y no hace más que amarlos. Son excelentes anfitriones, amigos verdaderos, se entregan, se dan de lleno. Y cuando uno está cerca de ustedes, cuando yo he tenido la dicha de compartir contigo, con Mike, en tu casa, allí contigo, en tu hogar. Y es una sensación de paz. No dan ganas de irse. Uno se quiere quedar ahí. ¿Cómo poder alcanzar eso? ¿Cómo una pareja de dos bellos pueden seguir, a través de los años, amándose desde adentro? ¿Cómo se consigue? Porque una vez que pasa el deseo sexual en las parejas, y una vez que empieza a deteriorarse la belleza física, ya sea en ella o en él, como que la pareja sufre un declive. ¿Cómo hacerle? Tú y Mike son privilegiados, tienen todo. Son seres inteligentes, profesionistas, son maravillosos. Pero los que no, yo soy feo como una cara de sapo, coño. Pero sabes que Jesús, la belleza no existe, tú lo sabes. Ok. O sea, siempre es la percepción del que observa. Eso es la belleza. No existe, no se puede medir tampoco. Y para mí, el hombre guapo que también te parece a ti, Miguel, ¿no? La verdad es que yo puedo, he visto hombres mucho más guapos, que me han parecido mucho más atractivos que a mí, Mike. Pero nadie me pareció tan, con tanta inteligencia emocional, tan, todo lo que es él que me hizo pegarme a él y empezar a los cuatro días de conocer, ¿no? Hablar sin miedo. Y yo sí fui muy, yo tenía ya 29 años y nos casamos cuando yo tenía 31. Y sí le pregunté, yo quiero un proyecto de vida. ¿Tú te comprometes a hacer este proyecto de vida para, por lo menos, tener hijos y no echarlos a perder con jaloneos y celos y esto? Porque podríamos ir amándonos cada 24 horas, ¿eh? Y digo yo, aparte sin un acuerdo de exclusividad. Y cuando le dije eso, me acuerdo como se puso las manos en la cintura y me dijo, ¿y tú qué quieres, un permisito? Y claro que ese permisito, yo le dije, no, yo lo que nunca voy a hacer, Mike, es pedir un permiso. Pero soy buena pareja, sí te ofrezco cosas, soy muy comprometida con mis relaciones. Yo no tengo miedo a la intimidad ni al compromiso. Pero de eso, a que me digas que toda la vida nada más vas a poder estar conmigo, nunca te podría yo hacer eso a ti. Y tampoco me gustaría hacérmelo a mí. Claro que yo ya venía con una experiencia previa a mis 21 años, ¿no? Muchos las tenemos, muchos tenemos esa experiencia previa. Incluso los que han pintado el cuerno, se han dado cuenta que pueden amar a quien no se atreven a decirle que se han enamorado de alguien más. ¿Cierto? Sí, totalmente cierto. O sea, mira, por cuestiones de tiempo y quisiera pedirte que estés con nosotros en 15 días. Para continuar con este tema que es importantísimo. Yo sé que te debemos tiempo porque, por todas las fallas que pasaron y todo, y todavía me falta un colaborador, tengo un compromiso ahí. No, no te preocupes. Pero, en resumen, no hay que tener miedo de nuestro pasado. Hay que saber hablar con nuestra pareja, en el caso de una pareja. Sin miedo. Sin miedo. Bueno, ¿qué más, Adriana Reinking? Yo los invito a mi curso. Vénganse a... Hoy voy a dar un curso el 16 de octubre. ¿Cuándo? El sábado 16 de octubre. ¿Sábado? Es presencial, nada más caben 20 personas. Pero va a estar muy bonito. Es el de los primeros que doy. Va a ser todo el día, es intensivo. Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6 y media de la tarde. Pero te vas mucho más afinado para decidir a Martín Controlar y mejorar tu vida y la de los demás. Hermosísima. Y para los que no viven en la Ciudad de México, el lunes siguiente voy a empezar el curso en línea. Ok. Este curso presencial, ¿cómo te contactamos para asistir a este curso? Para que yo les mande todos los datos, comuníquense al WhatsApp de Revelate, que es el 55-60-70-9832. A ver, si usted quiere, tiene interés en amar sin controlar y quieres hacer el curso presencial, comuníquese al 55-60-70-9832 y ahí tendrá usted toda la información. Siga usted, Adriana Reinking, en Instagram, siempre con cosas muy, muy interesantes. Adriana, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Un placer platicar contigo. Saludos a Mike. Te quiero mucho y gracias por tu apoyo, gracias por estar presente en El Acente y nos vemos, nos escuchamos en 15 días. Claro que sí. Un besote, Jesús. Chao, chao. Chao. Adriana Reinking, fíjense que se nos fue el tiempo aquí rapidísimo con Adriana. Qué interesante lo que estaba diciendo. Adabo y yo nomás nos quedábamos viendo como diciendo, ay, güey, somos así. Vamos ahora con el maestro, ¿cómo se llama? Arturo Suárez. Oye, ahora sí ando muy mal, mi querido. Hoy no vino el viejito tampoco. Manda saludos. A ver, por favor, empieza con los saludos, querido. A ver si me escucho. A ver, si no, oye, acá, ay, hasta el micro. A ver, por aquí. Unos de la guitarra mía Al despertar la mañana Mientras nos conectamos ahí con Arturo Suárez en la línea Nos mandan saludos, Guadalupe Reyes, saludos. Gracias, Guadalupe Reyes. Excelente programa. Héctor Plasencia Mirabal, viva México. Chucho, un fuerte abrazo. Héctor, hermano, maestro, teacher, master, un abrazo, querido amigo. Raúl Rojas, saludos cordiales, doctor. Un saludo, déjame decirte que ayer estuve en el CK188 en Tlahuacón, su director, el maestro y licenciado Raúl Rojas, y con la maestra María de la Gracia Corona, coincidimos en el apellido, y me trataron súper bien, conocí las instalaciones, algunos maestros, y luego me llevaron a comer de maravillosamente bien, y dejé hoy mi taza del CK para tomar café, pero la traigo la próxima semana, prometido. Y gracias, maestro, saludos a toda la escuela. ¿Qué más tenemos? Leti Villamares, hola, buenas tardes. Nos manda saludos Leti Villamares. Fíjate que yo siempre le hablé de tú a Leti Villamares, yo le pongo licenciada Villamares. Leti, un beso y un abrazo, querida amiga. Domingo Martínez Carrera, muy buenas noches desde España a Jesús Corona. Querido Domingo, Mingo, un abrazo hasta España con todo nuestro cariño. Por aquí también nos manda saludos Leti Villamares, es correcta la información de la invitada. Gracias. Gracias a la doctora Adriana, felicitaciones a todos los locutores de Olincán, abrazos en su diario. ¡Ay, feliz día al locutor! Maestro Arturo Suárez, ¿cómo estás? Además, ya tenemos aquí, estamos viendo que López Obrador cambió la estrategia y ahora está invitando priistas, panistas a su gobierno. Y al rato va a invitar verdeecologistas, petistas, lo que se le ocurra. A los chapistas, los hijos del chapo. A los chapistas, los hijos del chapo, como dice Adao. Y al rato hasta un sacerdote va a invitar un pastor. Total, ¿qué más me da este gobierno? Es de caprichos. Querido maestro Arturo Suárez, director del Semanario Impar, ya lo puede usted encontrar en línea. Y también en los kioscos, en los postes de periódico. Te escuchamos con atención. Doctor, pues un gusto saludarte y escuchar que tienes muchísimos saludos por parte de la gente. Déjame comentarte, doctor, que sí, fíjate que hace ocho días yo escribía sobre la esquizofrenia del presidente López Obrador. Y hoy tengo que sostenerme, querido doctor, porque esto que estamos viendo, fíjate que hay quien lo cataloga como un estadista por invitar a panistas y por invitar a priistas. A mí me parece más un juego perverso del estratega que es López Obrador, porque no hay que quitarle mérito en ese sentido, es un personaje que está a manejar los hilos de la política en la campaña, no así como servidor público, como el máximo personaje de la administración pública. Sin embargo, déjame decirte, doctor, que en esa ocasión, pues creo que cumple el cometido de invitar a priistas, invitar a panistas para intentar romper esta alianza que está prendida con alquileres. Ya se lo dijo el presidente del PRI a la gente que está ahí invitada, pues tendrían que pedir permiso y de ello dependerá si les dan el permiso para irse con este personaje, pues es el presidente de la República. Pero bajo ninguna circunstancia eso lo convierte en un estadista, querido doctor. Yo he escuchado en estos días a varios compañeros, incluso de la prensa, que lo tachan ya de estadistas simplemente por invitar a estos personajes. A mí me parece que es más una parte de la estrategia, ya es como el diablo que mete la cola en las cosas y la fecha a perder. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavidos por parte de la oposición, porque ellos no están en este momento para competirle a Morena en muchos sentidos. Si bien la Ciudad de México les abrió un pequeño restricio en donde se le ganaron nueve alcaldías, pues también esa podría ser la pérdida de la misma oposición. El que a uno lo mande a la Embajada de España y que al otro lo tenga ahí cerca, pues creo que es sintomático también de que le ayudaron a perder entidades de la República, donde ahora Morena será gobierno. Así es que hay que estar muy pendientes. Me parece un tema muy importante, pero también parte de la esquizofrenia de este gobierno. Fíjate que el zapatecano Ricardo Monreal lo decía en una entrevista con Carmen Loret de Mola, en donde íbamos a ver un presidente mucho más estadista, íbamos a ver un presidente mucho más mesurado y prácticamente invitando a todos para que se integraran a este gobierno y que va por México. Nada más que conocemos a López Obrador, van tres años de una división prácticamente total, en donde los resultados simple y sencillamente no llegan. No así en lo político. López Obrador sabe ser un excelente candidato. Les sale de maravilla martirizarse y ahora vendrá esta parte. Yo los estoy invitando, pero ellos no quieren. Pudió que les hice la estrategia perfecta del caudillo que ocupa Palacio Nacional. Fíjate que es importantísimo lo que señalas. A mí me llama mucho poderosamente la atención esta trampa que le tiende a la oposición López Obrador. Sabe que la alianza está débil, sabe que la alianza con cualquier cosa se desmadra, se desbarata. Y como dice, un río se sale de madre. Esta alianza está a punto de salirse de madre. Por X o Y cosa, el inverbe Marco Cortés cometiendo toda clase de estupideces en la dirección del PAN. El señor Amlito, como se llama, Alejandro Moreno, presidente del PRI Morena, pues tampoco es garantía de nada. Moreira, como controlando al rebaño priista en la cámara, tampoco es garantía de lealtades a la alianza. Y es una estrategia brillante de parte de este personaje perverso, maligno, que es López Obrador. Aunque a mucha gente le molesta. Fíjate que yo a partir de hoy me escondo, me refugio en mi casa, porque con el acento que tengo, y cuando decidí salir del clóset y confesar que tengo las dos nacionalidades, me ha ido de la chingantos. Me voy a esconder porque los chairos andan desatados, maestro Arturo Suárez, tus redes sociales. ¿Pero qué no te gusta lo que van a poner ahí en Paseo de la Reforma? Mira, no estoy en contra... ¿Qué quiere a Colonia? ¿Por qué? Mira, no estoy en contra, absolutamente nunca he estado en contra de los pueblos indígenas, de las culturas indígenas. Amo profundamente, mi padre era de origen indígena, mi padre mexicano. Yo amo profundamente las culturas indígenas, pero, como le he platicado yo a mi productor general Adolfo Arellano, ha sido tan perverso Andrés Manuel López Obrador, y la Martita Sagún que tenemos hoy como primera dama, que la no primera dama se ha convertido Fox y Marta, resucitan en Andrés Manuel y Betty. Y Betty es la que le sopla al oído, y qué lamentable que en la Ciudad de México eligieron por voto a la señora Claudia Sheinbaum para gobernar, y el que gobierna es Andrés Manuel y su esposa. Es una vergüenza Claudia Sheinbaum. No tengo nada en contra de las culturas indígenas, y para responderte, me parece una verdadera estupidez, que monten una cabeza de una indígena que trae rasgos olmecas, que trae rasgos chichimecas, que trae recas, hasta extraterrestres. Maussan estaba feliz, ya ven cómo los seres sí existen. Entonces está cabrón. Te lo comentaba en sentido de chunga, porque lo único que se trata es de darle gusto al inclino de Palacio, por parte de quien es su delfín o delfina, aunque otra delfina despacen a hacer. Pero ahí la dejamos, doctor. Ahí la dejamos. Tus redes sociales, querido maestro Arturo Suárez. En Facebook me encuentran como arroba Arturo Suárez, y en... perdón, como Arturo Suárez, y en Twitter me encuentran como arroba Arturo Suárez, y en Instagram arroba Arturo Suárez. Ahí estamos, doctor. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, muy inteligentes, muy precisos comentarios, la audiencia te manda saludos. Muchas gracias, querido Arturo. Saludos a todos. Abrazo, doctor. Bye. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Tengan ustedes unas felices fiestas patrias. Gracias a mi amigo Adau Arellano en la cabina de controles. Hoy no vino la mandrágora. Nos volvió a dejar colgados. Che mandrágora. Saludos a todos. Mariana Guerrero, Isabel Martínez, que nos están viendo. Gracias. Saludos. Hoy es mi día, día de locutores. Felicidades a todas las locutoras y locutores de México. Y nos vamos con esto que dice así. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Vamos, Adau Arellano. ¿Puedo presumirles? Ahí me escucho, sí. Que tengo una gran producción. Gracias, querido Adau, porque siempre está pendiente. Amigo, tu escaleta. Amigo, no llegues tarde, cabrón, porque hoy me perdí. Bueno. ¿Qué tenemos, mi querido Adau? Pues unos saludos. También nos manda saludos Tomás Etina, desde Tenango del Valle. Saludos, Tomás. Siempre nos anda ahí viendo. Gracias, Tomás Etina. También saludos por parte de toda la coordinación del Grupo de los Abogados, que ya en un ratito más estaremos con ellos. ¿Qué vamos a tener hoy con los abogados? Hoy vamos a tener un tema muy importante, así que no se lo pierdan, que es desastres naturales y responsabilidad del gobierno. Oh, desastres naturales y responsabilidad del gobierno. Paula Enciso también les manda saludos. ¿Quién? La licenciada Paula Enciso, desde Zumpango, Estado de México. Hasta Zumpango, un fuerte abrazo, licenciada Paula Enciso. Pues ahora sí, mi querido. Bueno, pues ya nos vamos. Ya ustedes me vieron echar desmadre, cantar. En 15 días regresa Adriana Reinking. Seguiremos hablando de este tema importante. Nos vemos, nos escuchamos. Pasen unas felices fiestas patrias. Y si bebe, no maneje.